Este lunes 29 de febrero se inicia el ciclo lectivo en corrientes y la presentación de este fin de semana de Hiper Wall-E es desde la planta baja desde la sección de útiles escolares. Con sólo recorrer las góndolas puede apreciar la variedad y el surtido de los insumos que llevarán los chicos al colegio, desde los materiales que integran las listas para los más pequeñitos del nivel inicial, pasando por todo lo que necesitan los alumnos del primario hasta las necesidades del ciclo secundario y los universitarios. Todo perfectamente ordenado en cada uno de los rubros con opciones de primeras marcas, cuadernos y repuestos, carpetas clásicas y de fantasías, cartucheras y canoplas, lápices negros y de colores, bolígrafos, papeles para forrar, dibujar y recortar, además de todo lo que han solicitado las docentes que integran las listas de útiles escolares. Párrafo aparte, la sección de las mochilas, de todos los tamaños y diseños, en la que seguramente encontrará la que más se adapta a su necesidad. Le contamos las formas de pago. Con visa y máster del banco de corrientes puede aprovechar 12 cuotas y 20% de devolución hasta el 15 de marzo. Con tarjeta nevada, tres cuotas de los lunes, martes y miércoles, además de 20% de devolución que se refleja en el resumen. Sigue vigente ahora 12 los jueves, viernes y sábados si es titular de un plástico de visa. Y solo los sábados con las demás tarjetas. Hasta la próxima semana.